La locura de la canta del cienzonte Si no creyera en el monte Se esconde el tren y la pavor Si no creyera en la balanza En la razón del equilibrio Si no creyera en el delirio Si no creyera en la esperanza Si no creyera en lo que aquel cien Si no creyera en mi camino Si no creyera en mi sonido Si no creyera en mi silencio Que cosa fuera, que cosa fuera La masa sin cantera Un amasivo en vivo de puertas y de tos Un raportino de barne con madera Un instrumento sin miedo de treinta y dos Que los vecinos con nada aparecen Que cosa fuera, que cosa fuera Que cosa fuera, la masa sin cantera Un tetaferro del fidor de los amados Un servidor del pasado de compañero Un eternizador de dioses de los caras Un permiso en vivo de puertas y de tos Que cosa fuera, que cosa fuera Que cosa fuera La masa sin candela Que cosa fuera No la saqué por la ubera Que por la ubera La masa sin candela La masa sin candela Si no creyera en lo más duro Si no creyera en el deseo Si no creyera en lo que creo Si no creyera en algo puro Si no creyera en cada día Si no creyera en la que rondea Si no creyera en lo que esconde Hacer ser mano de la vida Si no creyera en quien me escucha Si no creyera en lo que duele Si no creyera en lo que quede Si no creyera en la que cosa fuera La masa sin candela No creyera en si no creyera en la que— Si no creyera en la que— Que cosa afuera, que cosa afuera, la masa silla entera, un pernafuego del rector, que cosa afuera, un servidor del pasado en compañero, un eternizador de dioses de locas, un huelvido con la primera encuela, que cosa afuera, corazón, que cosa afuera, que cosa afuera, la masa silla entera, que cosa afuera, corazón, que cosa afuera, que cosa afuera, la masa silla entera. ¡Gracias!